Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal, tu, tu técnico. Hoy les traemos un video que nos han solicitado mucho estos días, después de haber publicado el video anterior de como utilizar whatsapp en tu computadora sin instalar ningún programa. Este video es para las personas que tienen whatsapp en su teléfono, pero que quieren acceder a su whatsapp desde la comunidad del computador. Pero requiere que tengas el teléfono ya activo con el whatsapp. Pero hay personas que no tienen teléfono y aún quieren usar whatsapp en la computadora, que se le dañó el teléfono, le robaron el teléfono, se cayó y se estrelló la pantalla. Este video es para ti porque explicaremos cómo usar whatsapp en la computadora, Windows o Mac, sin necesidad de tener ningún teléfono, incluso si nunca antes has tenido teléfono con whatsapp. Así que, quédate con nosotros y comencemos. El paso 1 va a ser instalar un emulador en la computadora, el cual es un programa completamente gratis. En la descripción del video voy a dejar el instalador de la versión que yo usé. Si ustedes lo quieren buscar, una versión diferente. Vamos aquí, Knox Player. Y aquí sale Knox Player, el mejor emulador de Android en el mundo. Está en la versión para Windows, si lo voy a descargar, empieza a descargar Windows. Y si tu caso es que tiene una computadora Max, le damos aquí en Max. Lo voy a dar a descargar. Y ahí comienza a descargarse. Aunque ahorita lo voy a cancelar porque ya yo lo tengo previamente descargado. Y lo voy a buscar en la carpeta de descargas. Acá está. Dice Knox Setup 6.6.0.1. Aquí le damos a instalar. Y ya inmediatamente comienza la instalación. La instalación es relativamente rápida. Como les decía, este es un programa que va a simular como si en nuestra computadora esté funcionando una tabla o un teléfono Android. Y dentro de esta tabla o teléfono Android es que vamos a mandar a instalar nuestro WhatsApp. Ahí ya terminó la instalación. Le damos Start. Y ahí comienza a cargarse por primera vez una plataforma como iniciando una tabla. Esto puede ser tan rápido o tan lento de acuerdo a su computadora. Y ahí nos dice por primera Android is starting. Starting apps. Y nos carga como una tablet en inglés. Lo primero que vamos a hacer, vamos a configurarla en español. Para esto nos vamos aquí donde este símbolo que aparece como un engranaje. Y aquí nos vamos donde dice Language. Seleccionamos Español. Está un poco más abajo. Save setting. Restart now. Para que se apliquen los cambios, él pide reiniciar la tablet. Aquí como ya ven, ya aparecen los textos de anuncios de la aplicación en español. Android se está iniciando. Ahora sí nos aparece en español. Y listo. Ya tenemos la tabla donde vamos a instalar WhatsApp. Paso 2. Configurar una cuenta Google en nuestra tabla. Aunque algunos puedan ver que aquí está un enlace que dice WhatsApp Messenger. No estemos tan ansiosos. No le demos todavía. Vamos a configurar primero una cuenta Gmail en nuestra tabla. El cual lo vamos a necesitar para varias cosas. Primero lo vamos a necesitar para acceder a los contactos que tenemos previamente en nuestra cuenta. Y si no tenemos una cuenta previa porque es primera vez, igual lo vamos a necesitar para que se guarden los contactos. Nos vamos acá donde dice Iniciar Sesión. Voy a cargar una cuenta que ya yo tengo previamente en el servicio de Google. Siguiente. Tengo que recordarle que esto puede ser tan rápido o tan lento en este caso como sea su internet. Aquí esta parte la puedo omitir. Le digo sí, acepto. Acepto. Comprobando información. Aquí bajo y le digo Aceptar. Ok. Ahora sí me cargo el Google Play y ya tengo una cuenta asociada que me va a permitir descargar muchísimas aplicaciones. Pero en este caso me interesa solo una. Le doy aquí en Buscar. Con escribir solo W. Ya me sugiere WhatsApp. Le doy a Instalar. Le doy a Instalar. Le doy a Instalar. Y ahí espero un poco a que se termine la descarga. Si ustedes no tienen una cuenta Gmail, ustedes pueden crearla justo en el paso anterior. Porque la van a necesitar para que se guarden los contactos que van a usar en WhatsApp. Ya sea en esta computadora virtual o más adelante. Y también la van a necesitar para que se descargue WhatsApp y para que les actualice el WhatsApp. Si bien hay otras maneras donde yo puedo instalar WhatsApp con un instalador externo. No hay manera de que se actualice solo o que te notifique cuando hay actualizaciones. Sin embargo, si lo hacemos a través del Google Play con una cuenta Gmail, nos va a avisar cada vez que haya una actualización de la versión de WhatsApp. Comienza el proceso de instalación. Listo. Instalada. Ahora le damos en Abrir. Y comenzamos el paso número 3. Que es activar el WhatsApp. Le damos aquí donde dice Acceptar y Continuar. Nos pide el número. En mi caso es Más 58 Venezuela. Y escribo mi número de teléfono. Le doy Siguiente. Espera un rato. Aquí hay un punto importante. Verificar el número de teléfono. Antes de darle OK, tenemos que tener el chip o la línea con nuestro número de teléfono colocada en un teléfono prestado o propio. Donde podamos recibir un código que nos va a enviar WhatsApp para continuar con la activación. Es decir, si tu teléfono no está operativo, puedes pedir un teléfono prestado para solamente colocar tu chip y esperar el código con el que vas a activar tu WhatsApp. OK. Tenemos que esperar a que nos llegue el mensaje. Ya yo recibí el número en el teléfono. Enhorabuena. Si llegamos a esta pantalla, significa que ya la vinculación está exitosa. Ahora solo me falta configurar mi perfil. Coloco el nombre con el que quiero mostrarme en los grupos. El nombre que quiero que se muestre cuando las personas no tengan mi número registrado. Si antes tenía una foto, va a aparecer aquí. Como yo antes no le puse foto, no aparece. Le doy siguiente. Y listo. Ya tengo mi WhatsApp. Veo que no tengo conversaciones. Y si me voy aquí a escribir un nuevo mensaje, veo que tampoco tengo contactos. Lo que nos lleva al cuarto paso. Sincronización de contactos. Como este Android es un Android de tableta, Entonces por defecto que no tiene la función de sincronizar los contactos. Pero eso se corrigía muy fácil. Para esto hay que instalarle un APK. Que se los voy a dejar en la descripción del video. O ustedes también lo pueden buscar e instalar. Está gratis en internet. Para instalarlo nos vamos aquí donde dice más APK. Yo lo tengo ya descargado aquí en descargas. Se llama SIM Card Adapter Contacts. Para Android 5.1. Le doy a abrir. Y dice que instalación éxitos. Y al esperar un momento, vemos que ya aparecen los contactos. Es decir, ya sincronizó los contactos que es lo que le faltaba. Ahora podemos escribir a alguien. Hola. Ya tengo WhatsApp. Otra vez. O por primera vez. Y listo. Está funcionando perfectamente. Ya están hasta recibiendo los mensajes. Y ya estoy recibiendo respuestas de alegría. Hay algo más que necesito señalar. Y es con respecto al rendimiento. O la ejecución. O qué tan rápido o qué tan lento puede ser. En este caso lo estoy haciendo con una computadora i7. Pero va muy bien en computadoras como i5 o superior. Para computadoras como i3 para abajo o más viejita. Les voy a enseñar unas técnicas de cómo pueden mejorar el rendimiento. Nos vamos aquí al engranaje. Acá donde dice ajustes de rendimiento. Acá es la cantidad de procesadores que puede utilizar. En este caso dice cuatro núcleos. Ustedes pueden bajarle un poco o subirle. Y van probando. Pero aquí es bueno bajarle la resolución. Si ven que su computadora va lenta. Lo ponen aquí en el mínimo. Y lo otro que le podemos hacer es. Donde dice configuración de juego. La cantidad de cuadros por segundo. Lo vamos a bajar. Lo ponen al mínimo. Al menos a 20. Vamos a guardar cambio. Él se va a reiniciar. Y vuelve a cargar. Bueno eso es todo amigos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido muy útil. Si te fue útil. Regálame un like. Y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!